Cuando te encuentres en la oscuridad Cuando creas que todo va mal Cuando tus pasos vayan marcha atrás Y la tristeza te empiece a golpear No debes temer Y ahí ya verás Nosotros podremos luchar Hay fuego en ti que puedes compartir No debes esperar para servir Juego soy, no hay juego sin amor Yo quiero ser Señor, tu seguidor En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo El Señor estén con ustedes Y con tu Espíritu El Señor Jesús que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía Nos llama ahora a la conversión Reconozcamos pues que somos pecadores E invoquemos con esperanza la misericordia de Dios Tú que has venido a buscar al que estaba perdido Señor, ten piedad Señor, ten piedad Tú que has querido dar la vida en rescate por todos Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Tú que reúnes a tus hijos dispersos Señor, ten piedad Señor, ten piedad El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos conduzca a la vida eterna Amén Gloria al Padre en el cielo Y en la tierra al hombre paz Por tu gloria te alabamos Te cantamos a ti, oh Señor Gloria, gloria y aleluya Aleluya al Dios del amor Gloria, gloria y aleluya Aleluya al Dios del amor Señor Hijo Jesucristo Hijo único de Dios Hijo único de Dios Gloria a ti que eres santo Hacia el Padre nos lleva tu amor Gloria, gloria y aleluya Aleluya al Dios del amor Gloria, gloria y aleluya Gloria, gloria y aleluya Aleluya al Dios del amor Gloria al Espíritu Santo Que da vida a nuestro obrar Gracias, mil gracias te damos Porque tú nos enseñas a amar Gloria, gloria y aleluya Aleluya al Dios del amor Gloria, gloria y aleluya Aleluya al Dios del amor Oremos Dios Todopoderoso y Eterno Concédenos permanecer fieles A tu santa voluntad Y servirte con un corazón sincero Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de Isaías Así habla el Señor Asungido Asiro A quien tomé de la mano derecha Para someter ante él a las naciones Y desarmar a los reyes Para abrir ante él las puertas de las ciudades De manera que no puedan cerrarse Por amor a Jacob, mi servidor Y a Israel, mi elegido Yo te llamé por tu nombre Te di un título e insigne Sin que tú me conocieras Yo soy el Señor Y no hay otro No hay ningún Dios fuera de mí Yo te hice empuñar las armas Sin que tú me conocieras Para que se conozca Desde el Oriente y el Occidente Que no hay nada fuera de mí Yo soy el Señor Y no hay otro Palabra de Dios Te alabamos Señor Aclamen la gloria y el poder del Señor Aclamen la gloria y el poder del Señor Canten al Señor Canten al Señor un canto nuevo Canten al Señor toda la tierra Anuncien su gloria entre las naciones Y sus maravillas entre los pueblos Aclamen la gloria y el poder del Señor Porque el Señor es grande y digno de alabanza Más temible que todos los dioses Los dioses de los pueblos No son más que apariencia Pero el Señor hizo el cielo Aclamen la gloria y el poder del Señor Aclamen al Señor Familia de los pueblos Aclamen la gloria y el poder del Señor Aclamen la gloria del nombre del Señor Entren en sus atrios Trayendo una ofrenda Aclamen la gloria y el poder del Señor Adoren al Señor Al manifestarse su santidad Que toda la tierra tiemble ante Él Digan entre las naciones El Señor reina El Señor juzgará a los pueblos con rectitud Aclamen la gloria y el poder del Señor Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo Aclamen a los cristianos de Tesalónica Pablo, Silvano y Timoteo Saludan a la iglesia de Tesalónica Que está unida a Dios Padre y al Señor Jesucristo Lleguen a ustedes la gracia y la paz Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes Cuando los recordamos en nuestras oraciones Y sin cesar tenemos presente delante de Dios Nuestro Padre Como ustedes han manifestado su fe con obras Su amor con fatigas Y su esperanza en nuestro Señor Jesucristo Con una firme constancia Sabemos, hermanos amados por Dios Que ustedes han sido elegidos Porque la buena noticia que les hemos anunciado Llegó hasta ustedes No solamente con palabras Sino acompañada de poder De la acción del Espíritu Santo Y de toda clase de dones Palabra de Dios Te alabamos, Señor ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya! Aleluya, 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 aleluya y aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Mateo Gloria a ti, Señor Los fariseos se reunieron para sorprender a Jesús En alguna de sus afirmaciones Y le enviaron a varios discípulos con unos herodianos para decirle maestro sabemos que eres sincero y que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios sin tener en cuenta la condición de las personas porque tú no te fijas en la categoría de nadie. Dinos qué te parece, ¿está permitido pagar el impuesto al César o no? Pero Jesús conociendo su malicia les dijo hipócritas, ¿por qué me tienden una trampa? Muéstrenme la moneda con que pagan el impuesto. Ellos le presentaron un denario y él les preguntó ¿de quién es esta figura y esta inscripción? Le respondieron del César. Jesús le dijo Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos muestra este acontecimiento, este encuentro de Jesús con los fariseos y con los herodianos. Es interesante porque entre los fariseos y los herodianos tampoco se llevaban, pero como para decir, bueno, le vamos a tirar la cáscara de banana a Jesús, nos unimos, pero en realidad no se bancaban entre ellos. Incluso por el tema también de la moneda, porque los fariseos no utilizaban el denario porque no permitían que hubiera una esfigie humana en la moneda. Los herodianos sí, ahí ya había una gran diferencia. Pero reitero, con tal de llevarnos puesto a Jesús, no hay problemas en esto. Y por supuesto que tenemos claro cómo Jesús sale frente a esto que significaba enfrentarlo de una o de otra manera. Si decía que sí, iba a estar a favor del imperio que estaba oprimiendo al pueblo y si decía que no, estaba invitando a que la gente se sublevara contra el imperio. Y Jesús en esta salida, que sabemos cómo es, ¿no? Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, también nos regala a nosotros un mensaje. Porque lo que nos está diciendo claramente es decir, bueno, cuando se trata de pagar el impuesto, bueno, es cuestión de sacar y dar la moneda. A veces con más facilidad, a veces con menos, pero todos intentamos ponernos al día con nuestras cuentas. Algunos lamentablemente no pueden, algunos rascan el tarro, pero todos intentamos. Ahora, la segunda parte es lo que está bueno subrayar y preguntarnos. A Dios, den a Dios lo que es de Dios. La pregunta es, ¿qué le estoy dando a Dios? Porque la moneda es fácil, sé cuánto tengo que pagar y si puedo lo pago. Ahora, a Dios, ¿qué le estoy dando? Y acá nos tenemos que preguntar si realmente estamos dando lo que le tenemos que dar a Dios, así como damos lo que le tenemos que dar al impuesto, a las cuentas. ¿Le doy lo mejor de mí? ¿Le doy lo mejor de mi persona? ¿Pongo el servicio de Dios, por ende al servicio de los demás, las capacidades que Él me regaló? ¿Soy capaz de entregar mi vida como Él lo hizo en Jesucristo por mí? Porque eso es darle a Dios lo que es de Dios. ¿O le doy lo que me sobra? ¿O le doy cuando tengo tiempo? ¿O le doy cuando no tengo otra cosa que hacer? Yo creo que estas preguntas, hoy es un día ideal con este evangelio para hacérnosla a nosotros mismos. ¿Qué le estamos dando a Dios? ¿Qué le estamos dando a esta invitación que Jesús nos hace? Den a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que le pertenece a Dios? Y es nuestra vida. ¿Le estamos dando lo que nos sobra? Creo que está bueno que cada uno podamos ir masticando este misterio, es decir, esta pregunta. No sea cosa que realmente lo que esté haciendo es sacando de mí aquello que me da lo mismo tenerlo o no y aprovecharlo para no tirarlo, dárselo a Dios. O si realmente me esfuerzo por dar lo mejor que tengo, que en definitiva es un regalo de él, para ponernos al servicio, para ponerlo al servicio de los demás. Que podamos realmente a la luz de este evangelio preguntarnos esto. Y estamos siempre a tiempo de cambiar, si es que tenemos que cambiar y mejorar, porque en definitiva cesa la vida. La pregunta a través del evangelio para ver dónde estamos parados. Sabemos lo que le tenemos que dar al César. La pregunta es qué es lo que le estamos dando a Dios. Que así sea. Y ahora los invito a profesar nuestra fe diciendo, creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Que procede del Padre y del Hijo. Que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Este es el momento de llegar confiados a la Mesa del Altar. Porque tu Palabra, vivificadora, nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Amén. Te ofrecemos, Señor, estos dones con un corazón libre y generoso, para que tu gracia nos purifique por estos misterios que ahora celebramos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tu amor por el mundo fue tan misericordioso que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo. Y quisiste que Él fuera en todo semejante al hombre, menos en el pecado, para amar en nosotros lo mismo que amabas en Él. Con su obediencia filial recuperamos tus dones que la desobediencia del pecado nos hizo perder. Por eso, unidos a los coros de los ángeles y los santos, cantamos un himno a tu gloria diciendo sin cesar. Santo es el Señor, osana en el cielo, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo. Y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti. De manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, «Tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, «Tomen y beban todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados». Hagan esto, en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia, y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo, el Cardenal Daniel, su auxiliar Luis, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y las súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, movidos por ese Espíritu, digamos, con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, que la paz de Jesús que brota de este altar esté en el corazón de cada uno de ustedes. Con tu espíritu. Señor Jesucristo, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, el que nos trae la paz. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Dios Padre, tú me conoces. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles, sobre los que esperan en su misericordia para librar sus vidas de la muerte y sustentarlos en el tiempo de indigencia. Oremos. Concédenos, Padre, que la participación en la Eucaristía nos ayude para aprovechar los bienes temporales y alcanzar los bienes eternos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén.